¡Muy buenas clases! Hoy vamos a por el reto número 2 de divisiones con decimales. Lo que vamos a aprender va a ser hacer divisiones con decimales en el divisor. Os recuerdo que el otro día aprendimos a hacerlas únicamente si tenía decimales en el dividendo. Vamos allá. Vamos a empezar por esta de aquí que es 42 entre 0,5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para realizar estas divisiones? Tenemos que quitarnos los decimales del divisor. Para ello lo que podemos hacer es multiplicar por la unidad seguida de ceros, por 10, por 100, por 1000. En este caso, como solo tenemos un lugar que quitar de decimales, vamos a multiplicar por 10. 0,5 por 10 se nos quedaría 5. Y para ser justos, para no modificar el resultado de la operación, vamos a multiplicar tanto divisor como dividendo por el mismo número. En este caso hemos elegido 10, así que vamos a hacer lo mismo con el dividendo. 42 por 10, 420. Ahora, teníamos aquí una división que no sabíamos hacer. Gracias a haberlo multiplicado tanto dividendo como divisor por la unidad seguida de ceros, ya tenemos una división que sí que sabemos hacer y que nos va a dar el mismo resultado que está aquí arriba. Vamos a ello. Comenzaría cogiendo 42, como bien sabéis, me da 8, bajo el 2, bajo el 0 y me quedaría, en este caso, 4. Me sobran 0. Ya tendría hecha esta división. El 84 que he obtenido aquí en el cociente, este resultado, sería el mismo que en la división de 42 por 0,5. Vamos a poner otro ejemplo. En este ejemplo va a ser 1,423 entre 0,02. En esta situación queremos igual quitarnos los números decimales del divisor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ver cuántos lugares decimales tengo, 1 y 2. Y, por lo tanto, multiplicaremos por 100. De esta forma, si multiplicamos 0,02 por 100, obtenemos el número 2. ¿Y qué haremos con nuestro dividendo? Pues para no estar modificando la división, para que siga siendo la misma división, lo multiplicaremos también por 100. Vamos allá. 1,423 por 100, muevo la coma, dos lugares, tantos como ceros, y tengo 142,3. Ahora ya tenemos una división que sí que sabemos hacer, porque cuando hay decimales en el dividendo, sí que sabemos hacerlo. Vamos allá. Vamos allá. 14 entre 2, a 7, me sobran 0, bajo el 2, a 1, me sobran aquí también 0. Y atentos que voy a cruzar al mundo decimal. Para poder cruzar, para bajar este 3, tengo que colocar una coma. Y me daría también a 1, me sobraría 1. Pues ya está. He conseguido esta división, que tenía muchísimos decimales, convertirla en otra más sencilla, que nos da el mismo resultado. Porque este 71,1 sería el mismo resultado que si hacemos esto aquí con la calculadora. Si queréis, podéis comprobarlo en casa. Ahora, vamos a un último ejemplo a ver si nos sale a todos bien. Este ejemplo es para que lo intentéis vosotros en casa. Vamos a hacer 1,72 entre 0,4. Pausa el vídeo, inténtalo, y ves ahora si te ha salido. Nosotros vamos allá. Quiero quitar aquí un lugar decimal. Por lo tanto, multiplico por 10. Aquí haré lo mismo. Multiplicaré por 10. 0,4 por 10 me da 4. Ya me he quitado los decimales. Y 172 por 10 me da 17,2. Comienzo a hacer la división. 17 entre 4 son esa 4. 4 por 4, 16, me sobra 1. Y ahora, como voy a cruzar aquí la coma, lo primero que hago es colocar una coma en el cociente. Entre 12 sería a 3 y me sobran 0. Así de sencillo. Ya sabemos, hacer divisiones con decimales tanto en el divisor como en el dividendo. Muy bien, enhorabuena. Habéis conseguido el paso número 2. Hasta el próximo y último vídeo sobre divisiones con decimales. Vosotros podéis. Hasta pronto.